TikTok, esa aplicación que destruye todas tus neuronas, lo ha vuelto a hacer y en esta ocasión nos van a regalar hasta 95 euros únicamente por invitar a nuestros familiares o amigos. De forma súper sencilla y sin ningún tipo de caice, nos vamos a llevar estas recompensas. Te animo a que te pongas cómodo, te dejes un buen like, te suscribas y empezamos. Y bien, para recibir estas recompensas realmente es súper fácil. Como siempre te voy a dejar el link de registro abajo en la descripción del vídeo. Tendrás también que introducir, en el caso de que te lo pida, el código que estás viendo en pantalla. Es un código de invitación, sin más, no tiene ninguna dificultad ni ningún misterio. Y aquí abajo tenemos los tres pasos que debemos seguir para llevarnos las recompensas. Ahora abriremos la aplicación para mostrarlo en mayor detalle, pero es súper sencillo. Hemos participado anteriormente ya en otras promociones de TikTok. De hecho, tenemos un artículo en nuestra web en satoshifactory.com en la pestaña de blog. Aquí tienes algunos de los vídeos en los cuales ya participamos. Nos hemos llevado realmente recompensas muy interesantes. De hecho, en la de TikTok Now nos llevamos cerca de 2.000 euros, únicamente por invitar a nuestros familiares y amigos. Aquí abajo tenemos también un vídeo en el cual te explicamos cómo retirar las recompensas. Es súper fácil. Teníamos diferentes opciones. Por un lado, directamente a PayPal o por otro lado, en tarjeta regalo para Amazon. De hecho, también si vienes a nuestro canal de YouTube, el cual te animo a que te suscribas y te dejes un buen like, en esta pequeña lupita, si pones aquí TikTok, te van a aparecer todos los vídeos que tenemos al respecto. Y si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia, no sabes muy bien cómo realizar alguno de los pasos, te puedes pasar por nuestro canal y grupo de Telegram, en los cuales tanto yo personalmente como cualquier miembro de la comunidad estará encantado de echarte una mano. Así que nada, vamos a pasar directamente a la aplicación. Aquí tenemos nuestro perfil de TikTok de Satoshi Factory y tal y como puedes observar, en la esquina superior izquierda tenemos este pequeño icono de El Regalo. Esto te aparecerá una vez descargues la aplicación, crees tu cuenta y transcurran 24 horas. Simplemente clicamos en esta opción y aquí dentro nos va a mostrar todos los detalles sobre esta nueva campaña. Nos dice que por invitar a dos amigos vamos a ganar 15 euros. El primero de ellos serán 5 euros y el segundo otros 10. Hacemos un poquito de scroll, aquí tenemos nuestro código de invitación. Tú tendrás el tuyo para llevarte las recompensas extra y nos explica cómo funciona. Son 15 euros por recomendar a los dos primeros amigos, pero después también nos dice que podemos invitar hasta 8 amigos y ganar una recompensa de 10 euros por cada una de estas invitaciones. También nuestros amigos pueden hacer exactamente igual, lo cual significa que 80 más 15 son 95 euros que nos van a regalar por TikTok. Como hemos indicado, anteriormente ya nos ha pagado estas promociones, siempre pagaban súper bien, sin ningún tipo de problema lo hemos podido retirar y hacer lo que nosotros hemos querido con este dinero. En esta ocasión han puesto un límite porque tal y como pasó con la de TikTok Now, había gente que sacó mucho dinero y al final también considero que es una mejor opción que esté más repartido y que nos podamos beneficiar todos con este tipo de promociones. Para compartir tu enlace, si no sabes cómo explicarle a tus familiares o amigos para que se lleven esta recompensa, puedes compartir directamente este vídeo junto a tu enlace de afiliación o tu código de invitación y de esta forma también te vas a beneficiar. Por supuesto, os animo a que os dejéis un súper like, tanto tú como tu familiar o amigo, y también que os suscribáis al canal para más oportunidades de este tipo. Como puedes ver, los pasos son súper sencillos, no nos pide ningún tipo de K y C, ni nos pide tampoco ningún tipo de dato comprometido ni absolutamente nada. Si ya tienes cuenta en TikTok, no pasa nada, puedes crearte un correo electrónico nuevo y repetir todo el proceso. Descargas la aplicación, creas la cuenta con este nuevo correo y listo, estarás ganando estas recompensas totalmente gratis. Si te gustaría que hiciéramos un vídeo explicando cómo retirar las ganancias que ganemos con esta promoción, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Si vemos que hay mucha gente que lo demanda, estaremos realizando este vídeo. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco que te dejes un súper like, que te suscribas al canal, es 100% gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido. Tenemos bastantes nuevos vídeos en el canal, te animo a que le des un vistazo. Estamos colaborando con BitGet, un exchange súper interesante para conseguir todo tipo de criptomonedas gratis. Tenemos también el airdrop de Metamask, te lo voy a dejar por aquí arriba. Varias charlas con un experto asesor en criptomonedas para España, para la declaración de la renta y demás. Y mucha más información que vamos a estar trayendo, súper interesante. Ahora ya sí, espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.